Creo que Beatriz Rodríguez se ha conectado, que es una de las psiquiatras del hospital. ¿Puede ser? Hola, sí, aquí estoy. Hola Mario, Ángela está intentando conectarse porque teníamos problemas con la contraseña. Bueno, si quieres de todas formas podemos empezar. Cuéntanos si quieres un poco cómo está la situación en La Paz y cómo estáis viendo vosotras toda esta situación, por favor. Oye Mario, perdona, antes que nada un poco quizás si os presentáis Beatriz y Ángela para que sepamos un poco quiénes sois, cómo habéis abordado esto, cómo os metéis en este tinglado, pues os lo agradeceríamos. Genial. Bueno, primero gracias por la invitación de estar aquí compartiendo con toda la cirugía española, con parte de la cirugía. Yo soy Beatriz Rodríguez Vera y soy jefa de sección de la unidad de psiquiatría, psicología clínica y salud mental del hospital La Paz. Y Ángela, para presentarla cuando se incorpore, es psiquiatra y es la que coordina todo el programa de psiconcología y dolor crónico. Nosotros tenemos ya experiencias, desgraciadamente, en otras emergencias sanitarias en las que el hospital también ha intervenido y por eso hemos ido cogiendo la ola de esta intervención y nuestro trabajo consiste fundamentalmente en seguir a través de teléfono y vía online conversaciones con los pacientes que están ingresados y con sus familiares, ayudar en el acompañamiento, en el duelo, en todo el proceso de duelo, trabajar con los equipos, que eso es una parte muy, muy intensa y grande de la intervención porque equipos de dos o tres psicólogos, psiquiatras, residentes, adjunto, pues nos desplazamos a las diferentes plantas del hospital que hoy están abiertas ya 18 plantas entre La Paz y el Carlos III y trabajamos también con las urgencias y la UCI. Y lo que hacemos son pequeñas sesiones que llamamos de regulación emocional basada en mindfulness de cinco minutos, pero tres veces al día, de forma que ayudamos a los equipos a que puedan hacer lo que tienen que hacer, que es parar para poder después hacer su trabajo adecuadamente. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Y cuando Mario me comentó la afectación también de vuestro colectivo, igual que el de todos los demás, pero el vuestro en particular, pues a él le parecía que podía ser interesante que ofreciéramos alguna sesión de estas, de regulación emocional, y que conociérais un poco de qué va esto, de qué es lo que estábamos ofreciendo. No sé si alguno de vosotros lo que habíamos pensado, Ángela y yo, es hacer una pequeña introducción primero de qué es esto, de qué es la atención plena al mindfulness que seguramente muchos de vosotros ya conocéis, por qué en este momento puede ser interesante y hacer una práctica y hacer todo esto, pues en esta sesión. ¿Qué os parece? A mí personalmente me parece interesante, Beatriz. Es cierto que con toda esta crisis estamos, yo creo que, bastante acelerados. Llegamos a casa, pues la verdad es que con tensión, con nervios, y lo de la regulación emocional, bueno, para mí es nuevo, y a mí realmente me parece interesante si podemos obtener unas nociones básicas para poderlas aplicar en el día a día, incluso, bueno, pues comentárselo a los compañeros y poder hacer como de eco expansivo a todas estas ideas que vosotros que nos planteáis. Genial. Nosotros salimos ahora justo de otra reunión de Zoom con los equipos de salud mental y otros equipos intervinientes, que está abierta también a que a lo mejor vosotros, más adelante, os apetece alguno de vosotros, os mandamos los links también para sumaros a estas reuniones. Son puntos de encuentro de 6 a 7 de la tarde, incluidos sábados, domingos, en la que el personal que también está aislado, se puede conectar y aprovechar también esta vorágine, esta tormenta, para ir construyendo espacios internos de calma, de seguridad, desde donde uno pueda afrontar lo mejor posible la crisis. Os hago un pequeño comentario de que realmente cuando estamos en una situación de emergencia, lo que se produce también en nuestro cerebro es una activación del sistema general de alarma. El sistema general de alarma ya lo conocemos que es una respuesta del simpático para movilizar energía y también una respuesta de bloqueo de una parte del parasimpático. Se ha visto que las prácticas de atención plena, que consisten en entrenar la mente para atraerla al momento presente, pues disminuyen, reducen esa respuesta general de alarma cuando es inadecuada. Es decir, está muy bien que si alguien dice fuego, todos nos levantamos y corremos y nuestra respuesta funciona, pero el problema está en que la mente, y a lo mejor en eso os veis reflejados, inmediatamente anticipa y se va hacia el futuro y anticipa la catástrofe. Y estamos ya arrastrados en una situación en la que todavía no estamos, pero nuestra mente ya nos anuncia que vamos a estar ahí. Y eso no nos reporta ningún beneficio. Hay autores que hablan de la diferencia entre el sufrimiento primario y el sufrimiento secundario. El sufrimiento primario es el coronavirus y todo lo que se nos ha venido encima. Pero el sufrimiento secundario es el que nos generamos también a nosotros mismos cuando empezamos con, y esto no puede ser, y yo quiero que sea de otra manera, y no estoy haciendo lo suficiente, y estoy aislado en casa y no puedo estar con mis compañeros, o tengo miedo y angustia. Entonces, esta parte es con la que podemos trabajar. Esta parte de reactividad hacia la situación del problema. Y con eso es con lo que os ofrecemos el introduciros un poco en esto. Igual que nos entrenamos para ponernos los guantes, el epi, las mascarillas, nos podemos entrenar también para cultivar ese espacio interno de seguridad y de calma en medio de la tormenta. No queremos retirar las olas del mar, pero sí construir una buena tabla con la que surfearlas. Ese es el objetivo de la atención plena. El cuidado de cada uno de nosotros no es un lujo, porque también muchas veces, y supongo que vosotros, cirujanos, que también sois personas muy de acción, muy de hacer, probablemente también a lo mejor resulta incluso más difícil el darse un hueco para esto. A lo mejor más difícil que para un psiquiatra o un psicólogo, que estamos más en ese discurso. Y sin embargo es tan necesario como que te entrenes a ponerte el epi, ¿no? Si no cuidamos de nosotros mismos es que no hay tecnología, no hay vacuna, no hay ningún medio terapéutico que se pueda vehiculizar. Es decir, que somos el medio más importante que tiene el sistema sanitario para afrontar esta situación. Esto para mí son las justificaciones de por qué estamos aquí ofreciendo esto. No sé si tenéis algún comentario o alguna reflexión que queráis compartir. Yo un poco de lo que interpreto, según lo que nos dices, es como que tenemos que aprender a modular nuestra actitud ante los hechos que se nos han venido encima, ¿no? Es como aprender a controlar las emociones que cada uno puede tener de rabia, de impotencia, de desconocimiento, de miedo a contagiarse, de miedo a morir. O sea, intentar modular esa actitud ante estos problemas, ¿no? Eso es. Y te diría además que quizás es más adecuada la palabra modular o regular que controlar. Cada vez que queremos controlar algo metemos ahí mucha fuerza y a veces un esfuerzo excesivo, ¿no? Y es poder bailar también con esas emociones. Es decir, aceptando lo que viene sin juzgarlo, sin criticarlo, como emociones, como actividad de la mente, ¿no? Para seguir centrado en el momento presente. Yo creo que también hay, está habiendo estos días mucha épica, ¿no? De los héroes con bata y con capa. Y eso también a veces yo creo que de alguna forma es un poco un lastre sobre la salud emocional porque parece que no tienes que tener miedo, parece que tienes que estar... Eso, que los héroes, pues... Y yo creo que eso también tenemos que aprender a que no somos héroes, que somos personas y que, bueno, pues que son situaciones muy complicadas. Aquí tenemos gente en este chat ahora mismo que ya ha operado pacientes que son COVID positivos y, bueno, pues se pasa mal. Y además, yo creo que decías muy bien que esto es parte de una estrategia de seguridad de la autoprotección. Porque una de las cosas que hay que hacer, por ejemplo, en la retirada del EPI es hacer movimientos muy lentos, muy calmados. Y si estás muy nervioso, si tienes mucho miedo y si estás paniqueando, pues es difícil hacer las cosas bien y esto casi es seguridad. Eso es. Estoy totalmente de acuerdo en las dos cosas, ¿no? O sea, que el ser héroe es el que tiene miedo y el que conecta con su miedo lo acepta y tiras para adelante como puedes. Aceptando también tus limitaciones, que a lo mejor hay algún momento en que el miedo o la ansiedad te puede superar y también poder tener espacio para poder permitírselo, ¿no? Pero coraje es una palabra que, la raíz de ella, significa fuerza del corazón. Es decir, estar presente ahí, como tú decías, pues para quitarse y ponerse un EPI con la mayor calma posible, ¿no? Un besazo. Ya he incorporado Ángela, la tenéis ahí. Ángela. ¿Qué tal, Ángela? Bienvenida. Buenas, hola. Gracias. He tenido un poquito de lío. Creo que es la primera vez que tengo tanto lío con un Zoom, vamos. Pero bueno, bien, bien. Esto forma parte de esta semana, yo creo. Ya. El estar así. Estábamos un poco introduciendo el porqué de la atención plena y estaba comentando Mario el que realmente es una estrategia de seguridad, ¿no? Para hacer lo que tengamos que hacer con la mayor calma posible y también sin dañarnos a nosotros mismos, no solamente, que también, ¿no? Por ponerse o quitarse mal el EPI, que eso es evidente que es así, sino también por esas emociones en las que nos estamos, pues, culpando, reprochando, que hay muchísimo de eso también, ¿no? Y eso genera un estrés interno que también tiene un efecto sobre el cuerpo, ¿no? O sea, hay muchos estudios también sobre el efecto, ¿no?, del estrés, sobre la inmunidad, sobre la enfermedad. Es decir, intentar estar lo mejor posibles en esta situación de emergencia. Beatriz, una cosa que me gustaría también que hicieras hincapié cuando hablarais era porque yo, donde he visto mucha gente derrumbada, ahora mismo en Sevilla, pues, estamos en una situación de una calma tremendamente tensa que van incrementando con una, no es el pico de subida, pero vamos subiendo y está la gente muy estresada. Y yo he visto mucha gente derrumbada, no al llegar, sino al irse a casa. Al irse a casa por el temor de llevar algo a su casa de vuelta, con su familia, sus mayores, sus niños, y realmente la gente, he visto gente muy fuerte derrumbada saliendo del hospital, camino de casa. Y yo creo que ahí tenemos que hacer hincapié para darle apoyo de cómo enfrentarse a esa situación de volver a casa con esa preocupación tan grande que llevamos dentro. Sí, efectivamente, ¿no? Que los sanitarios tenemos, hay muchos frentes abiertos, ¿no? Al final es miedo, miedo por ti, miedo por las personas que quieres, ¿no? Pero es enfrentar la ansiedad del momento, ¿no? ¿Queréis comentar? A ver, ahí en el chat, lo estamos grabando, intentando... Sí, no, estaba preguntando que hay compañeros que nos han podido conectar ahora, si se podrá ver luego, y lo estamos grabando, así que yo creo que lo compartiremos después. Vale. Quizás, insistirles a todos los que nos están oyendo, en estos momentos estamos conectados 51 personas, es que en los botones de abajo, según la pantalla que estáis viendo, en la pantalla de abajo, en la zona de abajo, hay una opción que es chatear. Si le dais ahí, algunos lo tenéis abierto, porque estamos viendo que estáis añadiendo cosas, pero si le dais a esa palabra en la parte inferior, chatear, que os abre otra pantalla lateral, en donde podéis participar con comentarios o preguntas, tanto para Beatriz como para Ángela, por si alguno se ha despistado. Muy bien. Y también lo de silenciar los micrófonos, que yo creo que la mayoría sí que los tenéis silenciados. Sí, están silenciados desde... Ah, vosotros los silenciáis. Sí, los hemos silenciado. Les hemos censurado, les hemos censurado. Los tenéis callados. Bueno, pues si queréis, son las 8, vamos a hacer una práctica de atención plena durante los próximos 20 minutos y dejamos 10 minutos de comentarios. ¿Qué os parece? Vale, creo que tenemos... Eran 40 minutos la sesión, creo. No, tenemos libre, ¿eh? Tenemos tiempo libre. Es fenomenal, es fenomenal, pues perdón, no digo nada. No, porque nos hemos gastado el dinero y hemos comprado una cuenta pro. Muy bien, muy bien, así se gusta. Está muy bien, te he pagado. Esto te he pagado por la S, es fenomenal. Que no sea por dinero, que no sea por dinero. Muy bien. Tenemos previsto una hora, ¿es así? O sea, de 7 y media a 8 y media, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, para tener en cuenta el tiempo de todos vosotros también. Vale, pues si os parece, iniciamos este periodo de práctica y a lo mejor lo podemos iniciar con una serie de movimientos conscientes. La atención plena la puedes entrenar de diferentes formas. Puedes estar sentado, puedes estar de pie, puedes estar en movimiento o puedes estar quieto. Entonces, vamos a iniciar con movimientos, pensando que también en las situaciones estas de estrés, pues hay más tensión corporal. Así que, si os parece bien, Ángela va a guiar una serie de movimientos durante los... Bueno, si os parece, nos ponemos de pie, aunque se pueda hacer sentados. Y vamos a hacer unas pequeñas prácticas de movimientos conscientes que intentamos hacer en el hospital, sobre todo cuando estamos mucha gente y no podemos sentarnos para meditar. Y es una forma, empezamos, os invito a poder hacerlo con los ojos abiertos o cerrados. Y empezamos notando la planta de los pies. Nota la zona de las plantas de los pies que en este momento están más apoyadas. Notando quizá algunos de los dedos o las almohadillas o las partes externas o internas de tus pies, derecho e izquierdo. Y te invito a que desde ahí vayas ascendiendo. Poco a poco, quizás se escuche algún sonido de fondo que tiene que ver con esto de aplaudir a estas horas, que en mi barrio hay bastante movimiento. Aquí se está aplaudido también, sí. Así que dejarlo ahí en un segundo plano está bien. ¿Cuántas veces vivimos en un mundo sonoro que van llegando sonidos, pitidos, movimientos? Déjalo estar ahí. Y vamos ascendiendo soltando ligeramente las rodillas para que las zonas de apoyo estén más libres, sin tensión. Notando cómo están mis caderas, los muslos y cómo va creciendo la columna hacia arriba. Y sí que te invito con cada inspiración a crecer un poquito más, sin generar tensión, pero abriendo un poco el pecho. Y soltando los hombros, dejando caer las manos sin esfuerzo. Soltando todo lo que no es necesario en este momento. Mira a ver si puedes entreabrir la mandíbula y dejar que la piel de la cara también caiga. Permitiendo que los sonidos, que la atención, se queden en un segundo plano. Y desde ahí, vamos a ir haciendo un ligero movimiento. Dándonos cuenta de las veces que casta nuestra atención un sonido u otro. Permaneciendo en quietud con todos los sonidos que van llegando. Así como con los pensamientos o con las sensaciones y emociones que hay en este momento. Y podemos hacer un ligero movimiento de balanceo hacia adelante y hacia atrás. Enraizados todo el tiempo, como si fuéramos el tallo de una amapola que tiene unas raíces largas, al que la brisa va moviendo hacia adelante y hacia atrás. Un balanceo. O hacia un lado y hacia otro. Quizá a tu ritmo puedes hacerlo, notando en todo momento la presión de las plantas, cómo se va modificando hacia adelante y hacia atrás. Y notando en qué zona de tu cuerpo notas con más facilidad la respiración. Cómo entra y sale el aire. Y desde ahí podemos ir elevando suavemente los brazos hacia adelante, notando el movimiento de los brazos. Se van elevando. Hasta donde esté bien para ti en este momento. Si pueden ser hasta la altura de las orejas, bien. Y si hoy tengo alguna molestia o incomodidad, puedo dejarlos a media altura. Y desde ahí voy estirando. Y me estiro. Quizá sea el primer estiramiento de todo el día. Quizá no. Encontrando tu respiración en cada movimiento. Puede ser estirando el lado derecho y el izquierdo. No te quites ahí, no te quites ir a la videoconferencia. Está bien, date cuenta. Como se ve. Ángela ha silenciado el micro. No, yo no. Podemos volver de nuevo a subir los brazos hacia arriba, suavemente. Y con la mano derecha cojo la muñeca izquierda y me inclino hacia el lado derecho. Notando todo el estiramiento del lado izquierdo, pero permitiendo que entre y salga el aire. Siendo tan importante el respirar en estos momentos. Sin forzar la respiración. Y vuelvo al centro, soltando y cambio. Sujeto con la mano izquierda a la muñeca derecha. Y me inclino hacia la izquierda. De nuevo notando el estiramiento de todo el lado izquierdo-derecho del cuerpo. Y encontrando mi respiración en este lugar. Mira a ver dónde tu atención se posa al inspirar y al exhalar. Vuelvo al centro y puedo dejar caer las manos suavemente o incluso muñecas, codos y hombros. Y me estoy con cualquier sensación que surja en este momento. Y vamos a ir también soltando un poco los hombros y moviendo, traiendo la atención al movimiento. Empiezo a mover los hombros hacia adelante, hacia las orejas, uniendo escápulas hacia atrás y abriendo el posto y hacia abajo. Y te invito a explorar cómo es hacer dos movimientos diferentes. Quizá hoy necesito hacer un círculo amplio, que abra mucho el pecho, uniendo las escápulas y separándolas al venir hacia adelante. O un círculo mucho más amable, mucho más amplio, más suave. Explora qué es lo que necesitan tus hombros en este momento, sin cargar el cuello. Y cuando llegue al centro, cambio de nuevo. Quizá inspirando al abrir el pecho y exhalando al soltar. Al llevar los hombros hacia adelante. Y cuando llegue al centro, suelto y noto de nuevo cómo es ese volumen del aire que entra y sale. Cómo están mis hombros, las muñecas, los brazos. Y si la mente se aleja, la invito de nuevo a volver al movimiento. Y voy a dirigir la barbilla hacia el pecho, suavemente. Y desde ahí voy a empezar un movimiento hacia la derecha. Notando cómo está cada una de las vértebras cervicales. Quizá note alguna zona de tensión. Y voy a ser muy amable con esta zona de mi cuerpo. No voy buscando estirar más ni menos, sino traer atención al movimiento. Cuidando. Si noto que hay alguna zona que está en tensión o que me molesta, me estoy un momentito ahí, intentando soltar. O hago un movimiento mucho más suave y cambio el sentido. De nuevo, puede ser un círculo más amplio. O un círculo más amplio. O un círculo más amplio. O un círculo más amplio. Mucho menos amplio. Y cuando llegue al centro, paro y observo cómo están mis hombros, cómo está mi cuello. Y cómo es el volumen de la respiración al entrar y salir. Quizá puedo unir las dos manos y estirar hacia adelante el cuerpo, doblando toda la zona dorsal y estirando. Inspiro. Inspiro y exhalo. Reconociendo en todo momento lo valioso de que el aire entre y salga en todas las posturas. Y de nuevo, inspiro y exhalo. Llevando la atención a todo el movimiento y puedo acercar la barbilla hacia el pecho. Y ir descendiendo suavemente, dejando caer las vértebras cervicales, los hombros, las vértebras dorsales. Y doblo un poquito las rodillas para llegar al suelo. Si está bien para mí o a la altura que esté bien para mí. Inspiro y con la exhalación suelto. Y de nuevo, una nueva inspiración. Y suelto. Y voy elevando. Y voy elevando suavemente. Primero la zona lumbar, dorsal. Y lo último, en separarse del cuerpo suavemente, la zona cervical. De nuevo, intento sincronizar la respiración con el corazón, con el movimiento. Y vuelvo a descender a mi ritmo. Al ritmo que esté bien para mí. Acercando la barbilla al pecho. Y notando como las vértebras cervicales van haciendo espacio. Las dorsales. Los hombros. Y me dejo caer hacia el suelo. Inspirando y exhalando. Y vuelvo a ascender lentamente. Haciendo espacio en cada una de las vértebras de mi columna. Soltando todo el esfuerzo que no necesito. Y volviendo a la posición inicial de grounding. De enraizada, enraizado en el suelo. Y de nuevo al balanceo suave del cuerpo. Inspirando y exhalando. Y conectando con cualquier tensión que puedas soltar en este momento. Quizá puedo mover ligeramente la mano derecha. Sacudiéndola. La mano izquierda. Y elevar un poquito. Sacudir un poquito el cuerpo. La pierna, la otra pierna. Y saltamos un poquito. Mira a ver. Cómo es esto de sacudir un poquito el cuerpo. Y nos vamos a ir sentando para otra práctica. Sentados. Y manteniendo la misma cualidad de la atención que hemos estado cultivando ahora en los ejercicios. Nos colocamos en una posición que sea cómoda para ti. Con los ojos abiertos o cerrados. Si tienes los ojos abiertos con la mirada hacia abajo. De forma que disminuyes los estímulos que te distraen. Y voy a utilizar una pequeña campana. Para invitarte a escuchar su sonido para que nos ayude a centrar la atención en su sonido. Notando cómo se disuelve en el aire. Manteniendo la atención hasta que el sonido se disuelve. Y quizá tomando una respiración entre un sonido y otro. Dándonos la bienvenida a este periodo de 10 minutos. De atención de atención focalizada. Empezamos por notar los puntos de apoyo en la posición de sentada. O en la posición de de pie. En la posición que hayas elegido para hacer estos 10 minutos de práctica de atención plena. Tomando conciencia de la posición de los pies. De la posición de las manos. Simplemente tomar conciencia de dónde están mis manos en este momento. Sin necesidad de mirarlas. Conciencia interna. La inclinación de la cabeza. Haciendo un breve recorrido del cuerpo. Desde la coronilla. Lento y rápidamente. El tronco. Las extremidades inferiores y superiores. Hasta los dedos de los pies. Las plantas de los pies. Y desde la planta de los pies. Las piernas. El tronco. Extremidades superiores. Cabeza. Hasta la coronilla. Presente en el cuerpo tal y como es. No como querríamos que fuera. Sino tal y como es en este instante. En este momento. Habitando este cuerpo. Desde dentro. Y quizá a lo mejor ya nos hemos dado cuenta. De que aparecen pensamientos. Imágenes. Sensaciones. Planes. Recuerdos. Y está bien. Ese es el funcionamiento normal de la mente. Solo detectamos esos pensamientos. Esos sentimientos. Los dejamos ir. Trayendo amablemente la atención. A esta inspiración. Y a esta expiración. Al inspirar soy consciente de que el aire entra y al expirar soy consciente de que el aire sale. Nada que haya que cambiar. Simple observación de la respiración tal y como es. Llevamos la atención al punto donde notamos con más claridad la respiración. Quizá la nariz, el pecho. O quizá el abdomen. Notando como el ombligo sube con cada movimiento de entrada de aire. Y baja con cada movimiento de salida del aire. A lo mejor ya te has dado cuenta de que la mente continuamente está vagando inquieta de un lugar a otro. Y ese es el funcionamiento normal de la mente. Simplemente lo notamos y amablemente traemos la atención de nuevo a la respiración. O si la respiración no es un buen foco para ti en este momento. Otros focos igualmente buenos son las manos, los pies, el sonido. ¿Dónde está tu mente ahora? Si la encuentras despistada, está bien. Ese es un momento de atención plena. De nuevo y con esa cualidad de amistad, de amabilidad, sin juicios ni críticas, traemos la mente de nuevo a esta inspiración y a esta expiración. O al ancla que hayas elegido. Si mil veces se va a la mente, mil veces la atraemos, amablemente, amistosamente, al foco que hemos elegido. ¿Qué es la mente? Y en los instantes finales de esta práctica quizá puedas felicitarte, agradecerte. El tiempo que estás utilizando por conectar contigo, por volver a casa. Gracias. 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 Gracias por vuestra práctica y la presencia. Igual tenemos unos minutos en los que a lo mejor podemos compartir un poco cómo nos hemos sentido, qué ha pasado con la práctica de los movimientos, la práctica de atención focalizada, que es lo que hemos hecho, dos prácticas diferentes, pero las dos de atención plena. Y es muy útil compartir a lo mejor cómo se ha sentido cada uno, porque aquí tu experiencia es lo que cuenta, no es que haya una forma correcta de hacerlo, sino cómo te has sentido o qué dificultades han surgido, porque la atención plena no es una práctica de relajación, aunque el efecto secundario pueda ser relajación. Bueno, se trata de poder estar con lo que hay. ¿Alguien quiere compartir? La verdad es que a mí me cuesta al principio, pero sí es cierto que al final entiendo lo que decís, lo de enraizar y anclar, o sea, fijarte como concentrarte en una cosa, ¿no? Sí. Y que eso sea lo que haga que tu mente esté presente y no se te vaya con los pensamientos, es un poco el principio, ¿no? Eso es, eso es. Muy bien. ¿Y esto cuándo os recomendáis hacerlo? ¿En qué momentos del día? Eso es, o sea, al final pues uno va organizando su práctica. Hay personas que prefieren, por ejemplo, empezar y por la mañana, justo incluso antes de desayunar, lo primero que haces es sentarte unos minutos y hacer una práctica de atención o hacerlo las veces que quieras durante el día. Las personas que están, por ejemplo, en aislamiento o en cuarentena, pues pueden organizarse de otra manera. O hay personas que lo hacen también por la noche porque también llegan a dormir un poco más relajados. Hay muchos problemas que nos estamos encontrando también de insomnio y a veces también es muy conveniente hacerlo en ese momento. O sea, que no hay, no hay sobredosis de esto, ¿eh? No hay sobredosis. Y es una cosa que se puede hacer puntualmente antes de enfrentarse a una situación de más estrés como puede ser un quirófano o puede ser bajar a la urgencia a ver pacientes que sean COVID positivo. Claro que sí, porque ahora hemos hecho dos prácticas que son dos prácticas formales. Y ahora Ángela igual también quiere añadir algo, ¿no? De la experiencia con los compañeros de la urgencia, de UCI, de situaciones así, ¿no? Pero también hay una práctica que llamamos práctica informal, que es traer esta cualidad de la atención al caminar mientras vas por el pasillo del hospital o cuando estás entrando al quirófano. Tener esta sensación de estar enraizado, de anclarte, que es una sensación de empoderamiento, ¿no? Este tipo de ejercicios. Ángela, ¿quieres comentar algo? Sí, como comentabais un poco, es verdad que hay como dos momentos diferentes, ¿no? Lo que yo encuentro un poco en las urgencias es que a veces con lo que nos cuesta un poco lidiar, que es entre la gente o la UBI, ¿no? Entre la gente que entra y la gente que sale. Entre la gente que entra, que unas vienen con ganas, otros con miedo. Y con tal, lo que necesitamos es, uno, enraizarse, que es la práctica de, lo puedes hacer sentado de pie, de pie nos ayuda mucho porque es fácil enraizarse. Y desde ahí ir calmando y estar activa y presente, ¿no? Y el que se va, que lo que necesita es como soltar para poder llegar a casa y soltar. Y entonces, utilizamos las dos prácticas y en función de cómo veamos que están, vamos o activando más o soltando más para poder ayudar a estar ahí. Lo que decías tú, Mario, es que es verdad que cuando baja uno a las urgencias o a la UCI o a los sitios de COVID, a las plantas de COVID, que es como otro ambiente diferente, lo que tienes que conectar es con qué me está pasando. Si estoy yendo con anticipación o con miedo, o lo que estoy es agotada o cansada, porque eso me va a ayudar a parar, a enraizarme y a ver qué es lo que yo necesito. Lo que necesito a lo mejor es sintronizarme o sincronizarme con la respiración y con enraizarme para parar un poco cuál es la emoción que estoy teniendo en este momento, ¿no? Y sí que se consigue, eso se calma, eso se calma. Y esa es de las cosas que más nos han sorprendido trabajando con todos los equipos que están ahí. En mitad de la tormenta, en mitad de toda la vorágine. Ayer comentábamos que estamos haciendo este tipo de prácticas en los pasillos de las plantas donde están ingresados para intentar mantener un poco de distancia entre nosotros. Todos conocemos también cómo son nuestros espacios de trabajo, que a veces son muy pequeños, en el control de enfermería, en cualquier lado. Hay algunos comentarios en el chat, ¿no? Por ejemplo, estáis diciendo la cantidad de pensamientos que uno tiene, ¿no? Hay algún estudio que dice que tenemos más de 70.000 pensamientos al día. Lo que pasa es que ni siquiera somos conscientes de eso y vamos en un modo de funcionamiento de la mente que se llama de piloto automático, ¿no? Vas de una actividad a otra, de una estación de metro a otra, sin enterarnos siquiera, ¿no? Y nos perdemos el único momento en el que verdaderamente estamos vivos, que es este momento, este y este y este, en el que estamos compartiendo ahora, ¿no? Y los pensamientos vienen, también dice otra persona, pero al final me he concentrado en mi respiración. Es muy bueno, ¿no? El que uno se dé cuenta de todo el barullo de la mente, porque hay una forma también de apaciguarla, no peleando con los pensamientos, porque esa batalla la tenemos perdida, somos seres pensantes, ¿no? Pero el ser humano sabemos que es sapiens sapiens, ¿no? Es el que sabe y además sabe que sabe. Y estamos utilizando esa cualidad que tenemos, que es la metacognición, ¿no? La cualidad de saber que estamos presentes, ¿no? A veces vienen sensaciones agradables, pero a veces hay tensión y también entonces, ¿qué hago con ella, no? ¿Cómo puedo sostenerla? Esto es lo que propone también la atención plena, ir ampliando esa capacidad de poder lidiar con emociones difíciles, ¿no? Una de las recomendaciones que mandasteis y que hemos compartido en la página de la Asociación Española de Cirujanos, a mí me gustaba mucho, es una señal de stop, ¿no? Convertida en un acrónimo que es para, toma una respiración, observa cómo estás y procede, ¿no? Y a mí me parece muy quirúrgico esto, o sea, es muy aplicable a nuestro día a día y a nuestro entorno, ¿no? Entonces, explicándonos un poquito más cómo funciona esto, cómo es este proceder, que pueden ser 30 segundos, pero yo creo que como que te ayuda a bajar y a enraizarte, ¿no? Con el momento y con la realidad que estás viviendo, ¿no? Realmente el mindfulness es hacer esa pausa, porque al hacer esa pausa eres consciente, el stop, como dice Mario, es el acrónimo de S, stop. T, toma una respiración, observa qué está sucediendo, ¿no? Cuando respiro veo la mogollón de pensamientos, etcétera, y después procedo. Una vez que has parado, la relación con lo que ocurre cambia, y si no, probarlo, porque hay algunas personas que nos dicen, no, yo no creo en esto y tal, y siempre le contestamos, y es que no se trata de creer, ¿no? La única cosa que tienes que hacer es practica y mira a ver qué es lo que pasa contigo, ¿no? Hay un cartel de unos estadísticos de una universidad inglesa que decía, aquí solo creemos en Dios, los demás que vengan con datos, ¿no? Pues igual los decimos aquí, ¿no? Los datos somos nosotros, nuestra experiencia. Aquí no creemos en nada más que en ver el efecto beneficioso que pueda tener en ti, ¿no? Y como dice Mario, el acrónimo del stop yo creo que es muy útil como para irlo integrando en uno, ¿no? Y yo veo un poco esto como la insulina. Las sesiones estas de 10 minutos son como el Lantus, una insulina de largo plazo, y luego los stops son como la rapid que te la pones para ajustar ya el ajuste fino de la glucemia, ¿no? El mindfulness de rescate, ¿no? El de urgencia. Y una cosa así, una cosa así. Bueno, yo un poco lo que quería comentar un poco, yo personalmente, o sea, a mí me ha costado, me ha costado. O sea, yo la verdad es que me siento acelerado. Yo creo, la sensación que yo tengo es que esto no es fácil o aprenderlo. O sea, yo creo que esto al final requiere su práctica para aprender a relajarse, a obtener resultados reales. Yo creo que también, no sé cuál será vuestra idea, aquí hemos hecho unas prácticas, formal por decirlo así, en el hospital, en el día acelerado y tal, yo no sé si algo tan simple como conseguir respirar 4, 5, 6 veces de forma profunda antes de enfrentarse al problema, como dice, si eso sería suficiente. Esa, digamos que sería integrar la práctica de mindfulness en la vida cotidiana, es decir, y es una cosa que podéis experimentar, el tomar una ducha y darte cuenta del agua que está cayendo sobre el cuerpo, de la temperatura, de lavarse los dientes y traer también esa cualidad de estar presente en el cepillado de los dientes o en el caminar, ¿no? Y entonces, el tomar unas respiraciones antes de una intervención difícil, ¿no? Y darte cuenta de lo que está ahí, ¿no? Para poder a lo mejor hacer algún movimiento que te empodere, que te enraice, ¿no? Con lo que hay. Y eso es la práctica informal que está estupendo y hay muchas personas que es con lo que más se quedan después de hacer los cursos de Mindfulness, ¿no? Hay mucha investigación después de programas, sobre todo uno de los programas que es el Mindfulness Based Stress Reduction Program, que es el primero, el pionero, el MBSR, pues hay mucha investigación sobre efectos, sobre la ansiedad, sobre la ira, la irritabilidad y también sobre muchos marcadores biológicos, ¿no? Es decir, que es una práctica que tiene mucha investigación detrás, tanto la práctica formal como la informal. Pero lo que os decía es que después de esas ocho semanas, que es lo que suelen durar los cursos de Mindfulness, dos horas a la semana más o menos, muchas personas lo que integran es esa cualidad de la atención que llevas a la vida cotidiana y a lo mejor no siguen practicando práctica formal, pero sí que se mantienen con eso. Una cosa que quería preguntarte, porque eso sí que yo creo que ahora un poco a todos nos pasa, ya en la vida normal, quizá potenciado en esta situación ahora actual, es la dificultad para dormir o el problema del sueño. Bueno, ¿recomendéis hacer algún tipo de práctica de este tipo justo antes de irte a la cama? ¿O qué podemos, algún truco para intentar conciliarme o que el sueño sea más reparador? Hombre, el llegar al momento del descanso desactivando un poco, bajando el nivel de alerta, que en esta situación y en otras de la vida, pues lo tenemos activado, pues es una práctica beneficiosa. Nosotros hemos hecho cosas también como de consejos con el tema del insomnio, porque es un problema bastante común. No sé si quieres comentar, Ángela, que estuvisteis trabajando con este tema. Sí, quizá dos comentarios un poco, ¿no? Con lo que comentaba José Luis. Yo, o sea, cuando voy a la UCI, claro, mucha gente, una de las cosas, y otra cosa que he visto en los comentarios, es lo que no encuentro es el momento de hacer ese stop a veces, ¿no? Ahora mismo imagínate cuando yo he ido a urgencia o vamos a la UCI y llegamos allí, ¿no? Pues al final lo que se ha convertido es en la señal de que alguien viene a ayudarte a parar. Eso que en este momento te parece imposible de hacer y que probablemente de forma voluntaria no lo hacemos. Entonces, una cosa es entrenarlo y otra es cuando vienes y la gente para. Y lo que sorprende es que paran sin haber entrenado nunca esto antes. Y paran en una situación como es una UCI, sonando todo, uno corriendo para un lado, otro para otro, diez que entran y salen, otros que vienen, otros que van, ¿no? Entonces, sí se puede hacer en cualquier situación y yo creo que eso es importante. El parar a veces sí es verdad que se agradece que alguien te lo recuerde o que tú lo vayas entrenando para recordar cómo voy a parar en este momento. Es un entrenamiento en el insomnio. Estamos haciendo algunas prácticas para no tirar tanto de medicación porque a veces la medicación sola no vale. Y os pasaremos grabaciones porque estamos haciendo una para hacer como a media tarde para empezar a desactivarte. Si vienes de todo el día o de esa lente de guardia, que empieces ya a hacer alguna práctica sencilla, cortita, que te ayude a desactivarte. Y luego vamos a hacer algunas ya para estar en la cama, para soltar todo lo que no necesito. Hay estudios que dicen que Mindfulness no es dejar la mente en blanco. En blanco solo está el electroencefalograma plano. Por favor, que nadie deje la lente en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos la mente. Tiene que moverse y tiene que estar neuronas y tal. Entonces, lo que hacemos con él es, si consigo la menor activación de la mente, sin enredarme con una cosa y con otra, se ha visto que viene a ser como un 70% del sueño. Como si estuviera completamente dormido en un 70%. Entonces, llegar a conseguir eso un poquito con alguna de las prácticas de llevar la atención plena a partes del cuerpo e ir soltando todo lo que no necesito es otra práctica que os pasaremos para que vayáis entrenando y viendo lo que me vale y lo que no me vale. Y yo creo que eso es lo que al final uno va descubriendo ahí. Me preguntaba Inoa en el chat que si esto se podría considerar un poco como una oración. Si tiene el mismo efecto que estaba contando de una paciente que le decía que a ella la oración le ayudaba mucho. ¿Hay algún paralelismo con esto? Esto es algo aconfesional en ese sentido, pero es verdad que la oración, igual que por ejemplo la repetición de frases, que para una persona religiosa tienen otro sentido, pero tú mismo repetición de frases al estilo como de mantras, también sin ningún ritual detrás, puede ayudar mucho a centrar la atención. Por ejemplo, inspiro yo y expiro puedo. Ir caminando, haciendo ese movimiento de inspiro yo puedo, yo puedo. En una situación de fragilidad, de ansiedad y tal, repetición de mantras se ha utilizado también. Eso no tiene tanta investigación, tan de evidencia, pero también tiene. Y por ejemplo, el contar para centrar la atención, el contar las respiraciones, bueno, hay pequeñas adaptaciones, digamos, que te ayudan también a centrar eso. Y también alguien dice, el reto es conseguir esa pausa. Y efectivamente, ¿no? O sea, verlo como un reto, no como un obstáculo o una dificultad, sino algo a entrenar. Porque la pausa esta, al final, no es solo una cuestión de tiempo. Los diez minutos probablemente los tenemos en mitad de todas las crisis. En algún momento del día tienes diez minutos. El problema es que nuestra mente no está habituada a eso. Y es ir haciendo espacio a ese hueco. La pausa casi es una actitud interna, más bien, ¿no? Yo veo que vosotros en el hospital lo tenéis un poco como sistematizado, lo cual es una ventaja quizá para los servicios. Quizá un poco aquí que estamos, las personas que estamos escuchando, que estamos aquí en el chat de muchos hospitales, ¿tendríamos que hablar con nuestros compañeros del servicio de psiquiatría? ¿O esto tiene que ser de... ¿A quién recurrimos para intentar estimular para que vaya por los servicios o por las urgencias o por la UCI para animarnos a hacer estas pequeñas paradas? Pues yo creo que sí, que los equipos de salud mental nosotros tenemos... Y vamos, en Madrid yo creo que hay más hospitales y en algunos en Cataluña, por ejemplo, también. O sea, hay hospitales que ya están trabajando mucho con estas u otras prácticas y una de las responsabilidades del equipo de salud mental también es cuidar de la salud mental de los equipos que intervienen. Y además del nuestro, ¿eh? Nosotros también como intervinientes, ¿no? De autocuidarnos y cuidar también de la salud de los equipos. O sea, que yo pienso que sí, si no es una cosa... A veces lo que ocurre es que no tenemos mucha experiencia, creo, a los de salud mental en la intervención en emergencias o en catástrofes y esperamos un poco a que sean los compañeros los que nos pidan ayuda. Y esto es una cosa que hemos también discutido y visto de experiencias previas, que salud mental tiene que tener una actitud proactiva. Es de ir al campo, no de esperar a que la gente vaya al despacho. Porque además muchas veces parece que se estigmatiza, el que estoy ansioso, tengo miedo o tal, ¿no? Y muchas veces nuestra experiencia es que después de cuando vamos a estos grupos de regulación emocional que no son estigmatizantes porque es un entrenamiento a la mente, es como higiene de la mente, ¿no? Pues en esos huecos, de una forma informal, pues la gente también se acerca a decir, oye, estoy con un problema de insomnio, tengo ansiedad, tengo dificultades en mi casa porque me pasa no sé qué. Y entonces a lo mejor es el momento de hablar un poquito más en profundidad, ¿no? Sí, me parece que vamos a aprovechar la pandemia, los cirujanos, para acercarnos un poco a nuestra salud emocional y nuestra salud mental y poder mejorar un poquito y estar mejor, ¿no? Y una pregunta, ¿daís algún consejo en cuanto...? Yo creo que también estar ahora mismo todo el rato conectados a tantas noticias, a tanta información, yo creo que está generando bastante ansiedad de más, ¿no? ¿Tenéis algún consejo a este respecto? Sí, que cuides bastante, eso para todos, nos incluimos nosotros, de qué nos estamos nutriendo, es decir, estar informado en la pandemia, pues hombre, a los médicos, pues es una obligación, por supuesto que sí, y una necesidad de ciudadanos, pero a lo mejor no todo el tiempo, no todo el rato. Entonces, hoy hacíamos un vídeo en la Comunidad de Madrid, el equipo nuestro de autocuidado profesional, y una de las cosas que decíamos era que te des cuenta de lo que te está nutriendo y generando bienestar y de lo que te está desgastando, y date permiso para soltar, para irte a ver una serie, para reírte un rato con un amigo, para tomar una comida estupenda, o sea, para hacer cosas que te generen también bienestar y placer, ¿no? Porque a veces parece que en estas situaciones se estrecha todo, pero es poder estar con todo, con el momento de sufrimiento, o nos toca vivir, pero también incluso en este centro de la tormenta hay belleza, hay placer, hay momentos que a lo mejor no vas a olvidar de una conversación con un amigo o alguien que te da ánimos en una situación, ¿no? Es decir, que también enriquecernos de eso, ¿no? Para equilibrar ese sesgo que tiene la mente de siempre ir anticipando lo negativo. Bueno, son las 20 y 39, yo creo que quiero expresaros mi más sencillo agradecimiento a Beatriz y a Ángela por esta sesión que nos habéis dado, algo novedoso yo creo para todos nosotros, que no estamos muy acostumbrados, como decía Mario, a muchas veces oír nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y agradeceros infinitamente eso vuestro, que nos hayáis dedicado estos minutos. Mario, yo no sé si tú quieres cerrarlo también de alguna manera. No, bueno, deciros muchísimas gracias. Yo creo que esto es el inicio de algo y nada, que los cirujanos abracemos nuestra vulnerabilidad y eso nos hará más fuertes y hará que podamos desempeñar mejor nuestra función. Y mil gracias a Beatriz y a Ángela, que es un placer trabajar con ellas. Y yo creo que también podemos incluso generar, a partir de aquí, porque veo que hay más comentarios, podemos recopilar algunas dudas que nos vayan mandando los cirujanos a lo largo de estos días y os las podemos ir enviando, si os parece, para dar un poquito de salida a todas estas dudas. ¿Os parece? Sí, muy disponibles. Y muchas gracias por la presencia y por este rato agradable de estar conectados juntos. Gracias. Doctor Morales, Salva, yo no sé si estás todavía por aquí. ¿Nos quieres cerrar ya un poco como presidente del Congreso? Bueno, pues Mario, ciérrate, te dejo los honores de cerrar esto. Nada, que muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias y mucho ánimo, mucha fuerza, mucha prudencia y mucho autocuidado. ¿Vale? Eso es, muchas gracias. Hasta luego, chao, chao. Chao. Hasta luego, muchas gracias a todos y nos vemos. Adiós. Adiós.